Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. El día de hoy vamos a resolver un interesante ejercicio que consiste en lo siguiente. Se tiene un sistema, como el que se muestra en la figura, donde el líquido azul es agua, cuyo peso específico es 9.800 N sobre metros cúbicos, y también se tiene otro líquido acá, en el tubo en U, cuyo peso específico es 10 a las 5 N sobre metros cúbicos. Además se conocen estas medidas que se muestran. La altura del tanque abierto a la atmósfera se encuentra a 5 metros de este punto, y el depósito de agua cilíndrico tiene un diámetro de 1 metro. Se pide determinar qué fuerza se ejerce en el fondo del tanque acá, en esta área amarilla. Ejercida, por supuesto, por el agua contenida en el tanque. ¿Qué fuerza se ejercerá acá en el fondo del tanque, dada estas condiciones? ¿Se podrá determinar? Veamos. Para conocer la fuerza acá en el fondo del tanque, necesitamos conocer la presión, porque sabemos que la presión es igual a fuerza entre áreas. Y de acá sería sencillo obtener la fuerza que se ejerce en el fondo del depósito cilíndrico. La fuerza no sería más que la presión por el área, ya que esta área que está dividiendo pasaría a multiplicar. Ahora bien, en cuanto al área no tenemos ningún problema, porque conocemos el diámetro del tanque. Y si conocemos el diámetro del tanque, sabemos que el área será la de una sección circular, cuyo diámetro es un metro. Y el área de una sección circular en función del diámetro es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. O también puedes utilizar la fórmula pi por r cuadrado. Por supuesto, en este caso, el diámetro del tanque es un metro. Y su radio, en caso que desees utilizar esta otra fórmula, sería la mitad del diámetro, es decir, 0,5 metros. Y de cualquier manera, podemos obtener el área del fondo del tanque. Esto no genera ningún tipo de problemas. Ahora bien, ¿pero cómo obtenemos la presión en el fondo del tanque? Para obtener la presión, podemos proceder de la siguiente manera. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para trabajar. Se quiere conocer la presión en el fondo del tanque, acá. Por supuesto, en todos los puntos del fondo del tanque, la presión es la misma. Por ejemplo, en este punto, la presión es la misma para el tanque. Pero ahora te pregunto, esta presión acá, vamos a denotar este punto como A, ¿será igual a la presión acá? En este punto, vamos a etiquetar este punto como B. ¿La presión en A será igual a la presión en B? Debido a que se encuentran a la misma altura. E inclusive, vamos a comparar también la presión acá en este punto. Observa. Este punto también se encuentra en la misma línea horizontal del punto A y B. Vamos a destacar ese punto con la letra C. Pon mucha atención a lo siguiente que te voy a explicar. La presión en A es diferente de la presión en B. Porque a pesar de que A y B se encuentran a la misma altura, en el mismo nivel, en la misma línea horizontal, el punto A se encuentra en el seno de un líquido. Pero el punto B se encuentra en el seno de otro líquido. A se encuentra en el agua y B se encuentra en este líquido marrón, cuyo peso específico es 10 a las 5 N sobre metros cúbicos. En conclusión, para que dos puntos tengan la misma presión, deben cumplirse dos condiciones. La primera de ellas es que se encuentren en el mismo nivel, es decir, a la misma altura. Y la segunda de ellas es que se encuentren en la misma sustancia. La sustancia debe ser la misma. Si se cumplen estos dos requisitos, puedes concluir sin lugar a dudas de que la presión es constante. No varía. Por ejemplo, observemos de nuevo la figura. Si comparamos la presión en B con la presión en C, consideras que son iguales o son diferentes. Veamos si se cumplen los dos requisitos. ¿Se encuentran en el mismo nivel? Sí, sí se encuentran en el mismo nivel, a la misma altura, en la misma línea horizontal. ¿Y pertenecen a la misma sustancia? Sí, tanto el punto B como el C se encuentran en la misma sustancia, en la sustancia marrón. Por lo tanto, podemos concluir que la presión en B es igual a la presión en C. Pero repito, la presión en A es diferente de la presión en B porque se cumple el primer requisito, este, el del nivel, sí, se encuentra en el mismo nivel, pero no se cumple el segundo requisito. La sustancia no es la misma. Mucho cuidado con este detalle. Ahora bien, ¿cómo calculamos la presión en A? A la final lo que nos interesa es la presión en A, porque sabemos que con la presión A podemos calcular la fuerza. ¿Cómo relacionamos la presión en A con la presión en B debido a que son distintas? ¿Cómo podemos relacionarlas? Para poder relacionar estas dos presiones, lo que se hace es lo siguiente. Se ubican dos puntos, uno ubicado en la misma línea vertical de A y otro ubicado en la misma línea vertical de B, que se encuentren en el mismo nivel y que se encuentren en el seno del mismo líquido. Este punto blanco acá y este otro punto blanco acá se encuentran en el mismo nivel, a la misma altura. Vamos a llamar a este punto B', a este punto que está acá, este, y a este otro punto vamos a llamarlo A', a este punto este. Esos dos puntos se encuentran en el mismo nivel, a la misma altura, y ambos se encuentran en el seno del mismo fluido. En este caso, el fluido es el agua, porque esta tubería está llena de agua y el cilindro también está lleno de agua. Por lo tanto, podemos escribir de que la presión en A' es igual a la presión en B'. Esto es completamente cierto debido a que se cumplen los dos requisitos. Estos puntos se encuentran en el mismo nivel, a la misma altura, y también se encuentran en la misma sustancia. Una vez realizado este procedimiento, utilizaremos la siguiente fórmula. Sabemos que la presión en un punto es igual a peso cero, más el peso específico por la altura. Esta fórmula nos permitirá relacionar el punto A con el punto A' y el punto B con el punto B'. De la siguiente manera, observa. La presión en A, que es la presión en el fondo del tanque cilíndrico, será igual a... ¿Quién es peso cero? La presión que se encuentra por encima del punto A, que en este caso es esta presión. La presión A' más el peso específico del agua por la altura H. De la misma manera, ¿cuál es la presión en B? La presión en B será igual a la presión que se encuentra por encima, que es la presión en B', en este punto, más el peso específico de la sustancia, esta sustancia marrón, esta que está acá, que forma la columna de presión de B a B', por la altura H. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas fórmulas? Sabemos esto que está acá. La presión en A' debe ser igual a la presión en B'. Vamos a darle nombre a estas ecuaciones. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y vamos a llamar a esta ecuación 2. De la ecuación 1, podemos obtener quién es la presión en A'. La presión en A' no es más que la presión en A, menos el peso específico del agua, por H. Y de la segunda ecuación, de la número 2, podemos escribir lo siguiente. La presión en B' es igual a la presión en B', y este término que está positivo, pasa a la izquierda a negativo también, menos el peso específico de la sustancia marrón, por la altura H. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Pero ya sabemos que estas presiones son iguales. De tal forma que podemos igualar ahora estas ecuaciones. La presión en A' es la presión en A, menos el peso específico del agua, por la altura H. Esto debe ser igual a la presión en B'. Pero la presión en B' es igual a la presión en B, menos el peso específico de la sustancia marrón, por H. Y de esta igualdad, podemos obtener lo que necesitamos. La presión en A, la presión en el fondo de nuestro tanque cilíndrico. La presión en A' sería igual a la presión en B'. Este término que está negativo, pasaría a positivo, más el peso específico del agua, por H. Y del otro lado ya se encontraba este término, menos el peso específico de la sustancia, por H. Vamos a borrar esta parte que ya la utilizamos. Y si lo deseas, esta expresión se puede simplificar aún más. La presión en A sería igual a la presión en B'. Esta altura H es esta misma altura H, que en este caso sería exactamente esta. Observa acá la figura. Esa altura H, la distancia que hay entre A y A' y B' es la misma, vale 1,5 metros. Observa acá. Esta es la altura H, ¿correcto? Por lo tanto, se puede extraer esa altura H, factor común, de el peso específico del agua, menos el peso específico de la sustancia marrón. De esta manera podemos obtener nuestra presión en A. En esta expresión H es conocida, vale 1,5 metros. El peso específico del agua es conocido y el peso específico de la sustancia también es conocido. ¿Qué falta por conocer? La presión en B. Pero la presión en B es bastante sencilla de calcular. Y en este momento quizás te preguntes, ¿pero cómo obtenemos la presión en B? Recuerda que la presión en B es igual a la presión en C, porque el punto B y el punto C se encuentran en el mismo nivel y en la misma sustancia. Y conocer la presión en C en este punto, acá, es muy fácil de obtener. Observa. La presión en C, la presión en este punto, acá, este punto. ¿Qué presión soporta este punto? Observemos. Vamos a analizar. Por un lado, como el tanque está abierto a la atmósfera, soporta la presión atmosférica. Acá tenemos una presión atmosférica. Presión atmosférica. Más, también visualizamos que C soporta esta columna de agua, una columna de 5 metros de agua. El peso específico del agua por 5 metros. Pero también visualizamos que el punto C soporta esta columna del líquido marrón. Más el peso específico de la sustancia marrón por esa altura. ¿Cuánto vale esa altura? 1 metro más 1,5 metros. Serían 2,5 metros. Por lo tanto, nuestra presión en C será igual. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La podemos tomar como 101 kilopascal. Recuerda que kilos significa mil. Vamos a colocártelo por mil. Recuerda que mil tiene tres ceros. Pascal. Y por si no lo recuerdas, te indico que el Pascal, esta unidad que está acá, Pascal, es Newton sobre metro cuadrado. Esto es Pascal. Más, ¿cuál es el peso específico del agua? Acá lo tenemos, 9,800. 9,800 newton sobre metros cúbicos, multiplicado por 5 metros. Más el peso específico de la sustancia, el cual es 10 a la 5 newton sobre metros cúbicos, multiplicado por 2,5 metros. Muy bien, examinemos las unidades. Metro cancela con metro cúbico y queda newton sobre metro cuadrado. Y acá, metro también cancela con metro cúbico y queda en newton sobre metro cuadrado. De tal forma que todas estas cantidades están en newton sobre metro cuadrado. Así que se pueden sumar. Para obtener nuestra presión en c. En una calculadora colocas 101,000 más 9,800 por 5 más 10 a la 5. Ten mucho cuidado con esta expresión. 10 a la 5 es un 1 con 5 ceros. Es decir, acá serían 100,000. Mucho cuidado. Multiplicado por 2,5. Cuando efectúas esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión en c tiene un valor de 400,000 pascal. Es decir, newton sobre metro cuadrado. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Como ya conocemos nuestra presión en c, que vale 400,000 pascal, podemos calcular la presión en el fondo del tanque cilíndrico. La presión en el fondo del tanque cilíndrico será igual a la presión en b, pero ya sabemos que es igual a la presión en c, que es 400,000 pascal. O si lo deseas, puedes colocarlo como newton sobre metro cuadrado, más esta altura h. Recuerda que esta altura h vale 1,5 metros, que es la distancia que hay desde b a b', que por supuesto es la misma que hay desde a hasta a', 1,5 metros. Multiplicado por la diferencia de los pesos específicos. El peso específico del agua es 9,800 menos, y el peso específico de la sustancia es 10 a la 5. Por supuesto, la unidad de estos pesos específicos es el newton sobre metros cúbicos. Podemos visualizar que este metro cancela con un metro cúbico quedando newton sobre metro cuadrado. De tal forma que la unidad de este valor es la misma unidad de este valor. Así que se pueden sumar. Al utilizar una calculadora para realizar esta operación, ojo, recuerda que 10 a la 5 son 100,000, un 1 con 5 ceros, ojo con eso. Al efectuar esta operación, se obtiene que la presión que soporta el fondo del tanque cilíndrico, este tanque, tiene un valor de 264,700 newton sobre metro cuadrado, o pascal. Como lo desees colocar, 264,700 pascales. Esta es la presión acá, en el fondo de nuestro tanque cilíndrico. Finalmente, como ya conocemos la presión en el fondo del tanque cilíndrico, y por supuesto conocemos el área, podemos proceder a calcular la fuerza solicitada, que es la fuerza que soporta el fondo del tanque. Recuerda que habíamos dicho de que la presión es igual a la fuerza entre el área. Y de acá habíamos despejado la fuerza, y habíamos dicho que era igual a la presión por el área. Así, la fuerza en el fondo del tanque será igual. ¿Qué presión soporta el fondo del tanque? 264,700 newton sobre metro cuadrado, multiplicado por el área. Recuerda que el área no es más que pi por el diámetro, que vale un metro, elevado al cuadrado sobre cuatro. Siempre recuerda que el área de un círculo se puede tomar como pi por el radio al cuadrado, o como pi por el diámetro al cuadrado sobre cuatro. Evidentemente, metro cuadrado cancela con este metro cuadrado. De tal forma que la unidad en que viene dada esta fuerza es en newton. Al multiplicar en una calculadora este valor, 264,700 por pi, y luego dividirlo entre cuatro, se obtiene una fuerza aproximada de 207,895 newton. Esta es la fuerza solicitada. La fuerza en el fondo del tanque cilíndrico. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.